La paz esté con ustedes. Amigos, quiero hacer hoy algo que no hago habitualmente, que es predicar sobre la segunda lectura. Durante estas últimas semanas hemos estado leyendo de la carta de Pablo a los romanos. Y tal vez otro año pueda centrarme en este texto magnífico. Pablo a los romanos es uno de los grandes textos de toda la tradición. Pablo es el primer teólogo, es la primera persona que en verdad piensa el cristianismo de un modo muy disciplinado. Porque todas estas cartas, por supuesto, preceden a los evangelios. Romanos, escrito en algún momento, tal vez sobre el final de los 50 del primer siglo, es la afirmación más larga y sistemática de la fe cristiana. Casi todos los temas más importantes en teología están en romanos. Whitehead dijo que todo en la filosofía es una nota al pie de Platón. Podría decirse que toda la teología cristiana es una nota al pie de Pablo. Y Pablo está en su máxima dimensión en la carta a los romanos. Así que tienes la impresión, pienso yo, de que es una carta importante. Bueno, hoy tenemos un pasaje muy interesante, famoso, que se los voy a leer. Es muy breve. Que inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Que impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Probablemente hayan escuchado ese pasaje. Está al final de la sección de Romanos. Romanos capítulos del 9 al 11, donde Pablo habla sobre el problema de Israel y la iglesia. Y no voy a detenerme en eso, ese no es mi punto para hoy, sino que es un famoso problema muy espinoso. Pablo es un israelita y reconoce a Jesús como el Mesías. Es la realización de Israel. Israeliza el anuncio y algunos lo aceptan, pero para ser francos, la mayoría de Israel no acepta su mensaje. ¿Cuál es entonces la relación entre la mayoría de los israelitas que han rechazado el mensaje y aquellos pocos israelitas y gentiles que lo han aceptado? ¿Cómo se combinan las ideas de Israel, el pueblo elegido y Cristo, la realización de Israel, etcétera? Tal como digo, no voy a entrar en eso. Denle un vistazo a Romanos 9 hasta el 11 para los detalles. El punto es que finaliza con la famosa frase cuando Pablo está intentando indagar en este misterio ese problema que confunde y dice que inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios, que impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Yo mantengo muchos debates y diálogos con los no creyentes. Muy a menudo cuando los agnósticos y ateos atacan a la fe es a partir de frases como ¿cómo podría un Dios omnisciente y todo bondadoso permitir, completen el espacio, el sufrimiento de niños o permitir las catástrofes naturales o permitir que los animales sufran lo que sufren, permitir la leucemia en un niño de cinco años? Estas cosas son tan incongruentes. ¿Cómo es posible que crean que un Dios omnisciente de toda bondad pueda permitir este tipo de cosas? Gran parte de la objeción gira sobre el enigma, el enigma propuesto por la existencia de Dios. Pues vean, aquí está una respuesta clásica del corazón mismo de nuestra tradición. Lo admito, dice Pablo, lo admito, los caminos de Dios son incomprensibles para nosotros. Que inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios, que impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Los ateos o los agnósticos podrían decir, no es eso genial, no es una salida fácil al problema. Simplemente decimos, oh, es un gran misterio. Bueno, en verdad no. Debemos darnos cuenta con quién estamos tratando y de quién estamos hablando cuando tratamos o nos referimos a Dios. Como he dicho muchas veces, Dios no es algo en el mundo. Estoy mirando alrededor en este estudio donde estoy grabando estas palabras y puedo señalar a varios objetos y personas. Puedo salir de aquí y señalar varias actividades y puedo leer un papel sobre ciertos eventos. Puedo consultar a los científicos y ellos me cuentan sobre las cosas que ocurren en el cosmos. De acuerdo, todos esos son objetos y eventos y experiencias dentro del mundo. Si utilizara el lenguaje filosófico, todas esas cosas son categóricas. Pueden ser categorizadas, clasificadas. Puedo decir, oh, sí, esa es una cosa de este tipo y aquello es otra cosa. Oh, sí, allí es donde termina esa cosa y donde comienza esa otra. Todas ellas son definibles. Incluso el planeta Júpiter, bueno, sí, es este objeto masivo, pero puedo definirlo. Puedo especificar sus límites. Puedo decir, bueno, sí, ese es Júpiter, pero aquel de allá es Saturno. Allí está esa persona y aquí está esta persona. Están separadas, son definibles, son categorizables. Pero luego está Dios, el creador de todas las cosas. La razón por la que hay algo en vez de nada. La explicación del universo mismo no es un elemento en el universo. Pueden ver el sentido. No es una cosa entre otras dentro del universo. Pienso que los ateos y los agnósticos a menudo cometen ese error fundamental. Piensan que Dios es cierto objeto grande. Algunos dicen que existe, otros dicen que no. Vayamos a descubrirlo. Pero eso no es lo que es Dios. Por tanto, Dios, en nuestra gran tradición, es descripto como totaliter aliter. Eso significa que no es otro como Júpiter, es otro distinto de Saturno. Dios es totaliter aliter. Significa que es totalmente otro. Dios no puede ser comparado con nada dentro del mundo. No es como si fuera, bueno, aquí está esta cosa y luego está Dios por allá. Bueno, entonces podría definir a Dios. Incluso esa palabra definición, definire, finis, en latín significa límite. Definir algo es colocarle un límite. Dios no puede definirse. Dios no puede delimitarse. Por lo tanto, no puede ser contrastado o comparado con nada en el mundo. Ahora, comiencen a leer a los místicos sobre esto. Esto significa que Dios no puede ser visto. No piensen en eso como, bueno, existen cosas visibles dando vueltas y existen cosas invisibles, como átomos y lo demás. No, no. Dios es en principio invisible. No puede venir a mi ámbito sensorial o de mi mente. Cuando me desplazo a la realidad de Dios, voy a ese lugar donde las calles no tienen nombres. Estoy citando a la banda U2, pero ellos se apoyan en los místicos. Si las calles tienen nombres, en cierto modo sea donde me dirijo. Piensen cuando se suben a su automóvil. Todos hacemos eso. Colocamos la dirección en el GPS y sencillamente seguimos la ruta. Y sabes los nombres de las calles si llegas al lugar al que vas. Pero vean, cuando están tratando con Dios, que no es una cosa en el mundo, se dirigen a un lugar en que las calles no tienen nombre. Por eso existe este gran texto de nuestra tradición mística llamado Nube del Desconocimiento. Es hermoso, ¿cierto? Piensen en la nube del monte Sinaí, la nube que señala la presencia de Dios. Es una nube de desconocimiento. No puedo ver, no sé a dónde me dirijo, no puedo ubicarme. Que inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Que impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Por qué Dios hace lo que hace? No lo sé. Y esa no es una forma de lavarse las manos. ¿Comprenden mi planteo? Esa es la única respuesta que puedo dar coherentemente dada la naturaleza de Dios. Ahora, permítanme avanzar un paso más. Esa es entonces la cualidad indefinible de Dios. Pero Dios es también una persona. Dios no es cierto objeto o poder tonto. Dios es una persona. No sé qué pensarán ustedes, pero las personas son siempre misteriosas. Y me refiero aquí a personas humanas. Si conocen a alguien, pueden mirarlo y estudiarlo. Y sus sentidos les cuentan muchas cosas sobre esa persona. Pueden leer sobre ella. Pueden buscarla en Google y obtener información. Todo eso es cierto. Pero una persona siempre permanece escurridiza y misteriosa. Porque la persona tiene una identidad escondida, secreta, que se hace evidente a ti solo cuando esa persona te lo revela. ¿No es acaso interesante que parejas casadas, casadas por 40, 50 años, dirán, mi marido, mi esposa, es ahora más misterioso para mí que lo que era antes? Para mí es razonable. Es muy razonable que cuanto más escarbas en una persona humana, más escurridiza y misteriosa se vuelve esa persona. Ahora combinen ambas cosas. Dios es una persona infinita, indefinible. Por lo tanto, qué impenetrables son sus designios, qué incomprensibles son sus caminos. Quédense en esa frase por un momento. Piensen en la relación de un niño pequeño con sus padres. Un niñito de 3 o 4 años. El niñito de 3 o 4 entiende, oh, mis padres me aman, pero cielos, hacen cosas extrañas, incomprensibles. Me obligan a irme a la cama cuando no quiero, me dicen que no puedo hacer esto o aquello, y eso es justo lo que quiero. Cuando tengo ganas de algo y me dicen que no, no puedo tenerlo. Me llevan a este tipo que usa una chaqueta blanca que me clava agujas, no sé qué están haciendo. Si un niño pudiera tener el léxico de San Pablo, les diría a sus padres en la cara, qué impenetrables que son, qué incomprensibles son sus juicios. No sé qué están haciendo. De alguna manera sé que estas dos personas me aman, pero cielos, hacen cosas extrañas para expresarlo. Bueno, es obvio que el niñito no tiene la capacidad mental para captar lo que sus padres sí comprenden. ¿Por qué no le dan caramelos antes de la cena? ¿Por qué lo hacen irse a dormir? ¿Por qué lo llevan al doctor que le coloque inyecciones, etcétera? Los padres lo comprenden, pero el niño en principio no puede comprenderlo. Ahora, tomen eso y elévenlo al grado infinito, la diferencia entre nuestra conciencia y la conciencia de Dios, la diferencia entre nosotros y esa persona infinita, indefinible que es Dios. Es desconcertante que sus juicios nos parezcan bastante extraños e inescrutables. ¿Cómo Dios podría permitir que me suceda eso? Y todos hemos experimentado eso, lo entiendo. Toda persona religiosa. De hecho, cuanto más religioso eres, más sentirás esto. ¿Cómo Dios podría permitir? Completen el espacio. ¿Por qué llegamos a pensar por un segundo que deberíamos ser totalmente capaces de entender los juicios de Dios? No, no. Inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Y podrán decir, de acuerdo, ¿a dónde me lleva todo esto? ¿Sabes dónde te lleva? Pienso que a todos nos lleva a la actitud de ese niño frente a sus padres. Sé que estas personas me aman. Lo sé a cierto nivel profundo, instintivo. Pero no entiendo por qué hacen todo lo que hacen. Pero aún así confiaré. Aún así confiaré. Y ahora llegamos, y cerraré con esto, llegamos a la enseñanza central de San Pablo, que es lo que él llama fe. Pero no piensen en la fe, primero que todo, proposicionalmente, como la aceptación de ciertas proposiciones. Piensen en la fe con el significado de esta confianza existencial. Soy justificado, dice Pablo, por la fe. Por esta confianza en Dios, cuyos caminos y juicios sé que permanecen inescrutables para mí. Nos estamos relacionando con una persona infinita, indefinible, que nos ama. Y por lo tanto, en él depositamos nuestra confianza. Y Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.